Nosotros sabemos que hay una ley que es la 18.883, la que estipula un coeficiente de zona desfavorable para todo lo que es la zona patagónica. Nosotros por allá por el año 2009, UATRE lo reclamó con cortes de ruta, con movilización a Buenos Aires, no lo logramos. No dijeron que las leyes tienen vigencia, pero bueno, tanto los gobiernos nacionales, provinciales, siempre hicieron caso omiso a los pedidos de los trabajadores. Ahora, hace aproximadamente dos meses, tres meses, se presentó un proyecto en la Cámara de Diputados Nacional, un proyecto que presenta un diputado nacional, que es de extracción gremial, precisamente de nuestro gremio, donde estamos pidiendo el 50% de zona desfavorable. El pedido, sabemos que es un pedido ambicioso, sabemos que en su gran mayoría la gente cobra el 40%, pero bueno, nosotros hemos solicitado el 50%. Lo que sí tenemos claro que este año le tenemos que conseguir la zona a nuestros trabajadores. Es un compromiso que hemos hecho con ellos, todos los dirigentes, ya que estamos, gracias a Dios, nos hemos juntado, los tres gremios. Tenemos el acompañamiento de los compañeros de prensa también, que también están solicitando la zona desfavorable. Lo que sí nosotros tenemos claro, que no vamos a levantar la cosecha si no se nos paga la zona desfavorable. Si no lo conseguimos a través de la Cámara de Diputados Nacional, lo conseguiremos a través de un acuerdo que se haga acá con la CAF y la Federación de Productores.